Una instancia para reunir y conocer lo mejor del mercado vitivinícola local lo constituyó el evento Cata de Vinos Íconos Chilenos efectuado en el Hotel Ritz de las Condes. En la actividad participó un selecto grupo de viñas chilenas en las categorías Ícono y Ultra Premium presentándose 23 stands. Esta actividad principalmente es una plataforma de difusión para viñas que comercializan vinos de alta gama categoría Ícono y Ultra Premium. Es una forma de difundir sus mejores producciones. Me encanta el hecho de poder probar distintos tipos de vinos, me parece genial. Además que estamos hablando de vinos íconos, que son topísimos. La gran cantidad de público que asistió al encuentro tuvo la oportunidad de degustar no solo vinos, sino que una serie de otros productos como chocolates, jamón y quesos.